Bueno, muy bien, ahora estamos con Carolina Sol Rodríguez, que, bueno, muy amablemente se hace un rato de su tiempo para hacer esta grabación que estamos haciendo, ¿por qué? Porque tenemos que hablar de jubilados y pensionados. Bueno, Caro, primero, muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, Eliko, ¿andás todo bien? Bueno, sí, como vos decís, respetando nuestro blog y tratando de dar información. Y ya estamos a fin de mes, ¿no? Eso es lo más importante en estos días, últimos días del mes de octubre. Así que lo primero que vamos a tener, y quedamos siempre en estas fechas, porque ya casi todos han cobrado, inclusive los que tienen un poquito más de la mínima, las jubilaciones más grandes, también están finalizando en estos días, en esta última semana del mes, sus cobros. Así que ya están pensando muchos de ellos y algunos ya, como decimos siempre, con la lengua afuera, porque los que cobraron el 8 del mes ya, bueno, están esperando el nuevo cobro. Expectantes de cuánto van a cobrar. Así que lo que estamos trayendo, recordemos que mes a mes la jubilación cambia, se modifica un poquito porque tiene en cuenta los valores de la inflación. Entonces, vamos a ver un poquito de qué se trata y hacer un adelanto de qué es lo que va a suceder en el mes de noviembre con las jubilaciones y pensiones. Se trajimos en el mes de noviembre. Ah, bien. Ah, porque estamos a contar, está bien. Claro, vamos a contar qué pasa en el mes de noviembre, que sí tiene que ver septiembre en este mes. ¿Por qué? Porque acordémonos y le acordar a nuestra audiencia que siempre se toma la inflación de dos meses para atrás. Perfecto. Entonces, la inflación que vamos a tomar en cuenta para noviembre es septiembre. Es septiembre. Es septiembre, sí. Ese es el parámetro que vamos a tomar para saber cuáles van a ser las jubilaciones que vienen del mes de noviembre. Bien. Excelente. Bueno, así que tenemos ahí unas plaquitas de información que pusimos para que quede claro y puedan leer, que es un poquito y les quede más. Como bien vos dijiste, los precios durante septiembre aumentaron un 3,5%. Es decir, la inflación de septiembre calculada por el INDEC fue 3,5%. Por eso ese es el valor que se van a incrementar las jubilaciones. Bien. La jubilación mínima en octubre, en este mes que está terminando, fue de 244.398 pesos. ¿A cuánto se va a ir? Bien. Bueno, a 252.798. Esa va a ser la mínima. Bien. Por su parte, como decimos siempre, hay una jubilación máxima, ¿sí? Es decir, no importa, uno puede, puede una persona ganar 100 millones de pesos, no se va a jubilar con un proporcional sobre ese valor. Va a tener un tope máximo. Bien. ¿Cuál es el tope máximo de las jubilaciones en ANSES? Bueno, en el mes de octubre era 1.644.000. Bien. Y este mes va a ser de 1.700.000. Generalmente, Elie, en este bloque, no nos guiamos de ese valor porque es la mínima, mínima, mínima parte de la totalidad de nuestros jubilados y pensionados. Perfecto. Que puede que alguno en nuestra ciudad llegue a ese valor. Pero en realidad no es un valor de referencia general. Bien. Siempre nos centramos en la mínima, ¿sí? Que son la mayor cantidad. Que son más, como decimos siempre, 8 de cada 10 jubilados y pensionados tiene la mínima. Tiene la mínima, perfecto. Entonces, las jubilaciones se incrementan en ese valor, 3,5% y pasaría a ser la mínima de 252.798 pesos. Ahí no está contemplado el bono en este precio. Exactamente. Hasta ese momento es el valor real de una jubilación mínima, ¿sí? Sin ningún bono extra, extraordinario que se viene dando, ¿sí? Bien. Ahora, también hablamos, recordamos un poco lo que charlamos en el bloque pasado, que nosotros dijimos que está previsto ya con documentación probatoria que el bono va a continuar. Y va a continuar en 70, que ese es otro tema que por ahí no es tan linda la noticia, pero mirando el vaso lleno, hoy vamos a tratar de mirar el vaso lleno y no vacío, en realidad, como ahí dice la plaquita, se ha confirmado la continuidad del bono del 70.000. No solo para noviembre, sino de acá a diciembre del año que viene. Ok. No del 2024. Todo el 2025. Todo el 2025 también. Es decir, que siempre que hablemos de jubilaciones mínimas, vamos a hablar del incremento que se da, que son esos 252.000 pesos aproximadamente que pusimos, más el bono, ¿sí? De 70.000. Siempre hay que sumarle el bono, ¿sí? Ahí tenemos 252.000. Y ahí es donde vamos a llegar a la jubilación, que igual no la estoy viendo, esta es una nota periodística. Sí. Pero no es 352, porque si no sería el bono de 100.000. Claro, eso te iba a decir. Así que ese no es el valor oficial, ¿sí? Vamos a dejarlo porque lo sacamos porque fue información, pero vamos a dar el valor. Son 252 más 70.000 pesos, en realidad son 322.000 pesos. Sí, 322.800, 322.800 es más o menos lo que tienen que ganar los jubilados de la mínima. Bien. Siempre restándole a eso, Eli, el descuento de PAMI. Perfecto. Que entonces cálculenle que tendrían que estar no por abajo de los 315.000 pesos. Bien, perfecto. Como decimos todos los meses, Eli, cuando vean que están por debajo de este valor, más o menos calculenle 315. Sobre todo si están muy por debajo y no tienen créditos, porque la mayoría ya, muy pocos todavía les quedan créditos. Claro. Pensemos que hace casi un año ya no se están dando. Claro. Bueno, los que ya no tengan créditos, sepan que no pueden estar por debajo de ese valor. Así que si están por debajo, lo que siempre aconsejamos acá, acérquense a la oficina de ANSES, pregúntenle a los trabajadores y a las trabajadoras de ANSES cuál es la situación o que les expliquen cuál es el problema, el motivo o no el problema, la razón tal vez, ¿no? Porque por ahí hay algo, algún descuento, algún mal pago de otro mes. Así que acérquense. Pero sepan, como decimos siempre, cuando van al cajero automático o cuando van a cobrar por caja, miran el ticket o reciben el dinero nunca por debajo de 315.000 pesos si no tienen ningún crédito tomado. Bien, excelente. Bueno, esto es importante porque como bien dice Caro, tienen que recordar que además cobran este bono de 70.000 pesos que ya ni siquiera vamos a preguntar. Ya sabemos que es de 70.000 pesos. Ya la pregunta de sigue o no sigue, la obviamos y si aumenta menos. Menos, lamentablemente. Bueno, Elie, el presupuesto no se aprobó. Nosotros porque estamos descartando que el presupuesto se va a aprobar como por ahí se han aprobado otras leyes, acompañando al gobierno nacional en mayoría de los legisladores. Y por eso uno asume que es muy probable que se apruebe. Pero, ojo que está en debate, ¿no? Vamos a decir, o sea, si nos vamos a ir por la información, hoy el presupuesto 2025. 2025 no está aprobado. Claro, hay que saber. Entonces no sabemos, ¿sí? Lo que sí sabemos es que por lo menos hasta diciembre del 2024 es potestad y es decisión política de este gobierno que continúe el bono en 70.000 pesos. Después, podremos más adelante darle la información a los vecinos y vecinas que si se aprueba el presupuesto, se aprueba tal cual como lo mandó el presidente Javier Milei. Lo que indicaría que el bono en 70 sigue hasta diciembre del 2025 o si eso es algo que puede la oposición o los bloques que no son del Ejecutivo Nacional, si pueden modificar o sugerir alguna modificación en este sentido del bono. Así que, por el momento, sí confirmamos que noviembre, diciembre es de 70. Es de 70. Con la salvedad, que ya cuando estemos hablando a esta altura del mes, pero el mes que viene, vamos a sumar el aguinaldo. Claro, bueno, ahí vamos a tener por ahí. Vamos a sumar el aguinaldo. Una buena noticia. Y es probable que empecemos a hablar durante noviembre de ese tema para que la gente no se confunda. Porque a veces, esto de tener un bono, también confunde. Porque, ¿qué decimos? ¿Qué dice una persona? Yo cobré en noviembre 315. Sí. Que dije, hago la mitad y sé que voy a cobrar la mitad del aguinaldo. Pero, ojo, voy adelantándome, estoy spoileando la serie. Sí, sí, sí. El bono no se incluye en el aguinaldo. Claro. Ah, no se cuenta el bono. Entonces, no es directamente proporcionar el cálculo que a lo que yo cobré en noviembre, le sumo un cachito más para el aumento y divido esos 315 en dos porque la mitad es el aguinaldo. No. Entonces, ahí vamos a reforzar mucho desde este bloque esa información. Porque es el mes más crítico en donde la gente dice, yo esperaba cobrar más. Y en general piensan en cobrar más porque cuentan como parte de la jubilación el bono. Claro. Y eso no sucede, entonces después dicen, me faltan como 30.000 pesos. Claro, le faltan los 35 de la mitad del bono para el aguinaldo. Entonces, bueno, vamos a ir reforzando esta idea para que nadie, sobre todo, gaste de más o cuente con un dinero que por ahí no va a tener. Que no va a cobrar. Pero en principio es esto, 315, información de noviembre. Bien, perfecto. Con respecto, no sé si tenés data con respecto a algunas decisiones que se están por tomar o que tomaron desde Nación con el IPS, que también sabemos que es otra caja y que no corresponde al organismo de ANSES. Pero, aparentemente hay una idea de unificar todo y de que todo sea, pasa todo ANSES. Claro. Hace muchos años que, digamos, en uno de los gobiernos del presidente Menem... Por eso, cuando asume Menem en uno de sus dos gobiernos, lo que hizo fue descentralizar las cajas. Es decir, esto de que las provincias podían tener sus cajas jubilatorias, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, una cosa es vos si eras empleado provincial o municipal de Santa Fe, de Catamarca, de Córdoba, de Buenos Aires, y otra cosa era para los empleados del ámbito privado, empresas, fábricas, comercios, o si eras empleado estatal nacional. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Las arcas, los recursos que tienen las provincias, muchas veces son mucho más bajos que los que tiene la nación. ¿Por qué? Por la estructura de recaudación. Siempre hablamos de los impuestos, ¿no? Sí. Bueno, hay un buen análisis que hay que hacer. De todos los impuestos generales que paga un negocio o que paga una persona, el 80% va destinado a la nación. Ok. El otro 15% va destinado a la provincia. Sí. Y solo un 5% son las conocidas como tasas municipales. Ok. Esa es la estructura general tributaria de nuestro país. Ok. ¿Eso qué quiere decir? Que el grueso de los recursos lo recibe la nación. Claro. No lo reciben ni las provincias, mucho menos los municipios. Es un debate que ahora es importante porque hemos escuchado en los últimos meses al ministro de Economía de la Nación hablar de que es muy alto lo que se cobra de tasas municipales y que exhortaba a los municipios. Sí. Y el vocero también lo escuché decir, ¿no? Obvio. Pero no debiemos la atención. Porque esto es matemático. Por eso a mí me encanta, yo soy contadora. Las ciencias exactas son eso. Son exactas. No nos engañan, no hay subjetividad. Entonces, sí, pero en la estructura tributaria de nuestro país, los que menos recaudan son los municipios. Claro. Y los que más servicios se les está comenzando a reclamar y se les demanda de la ciudadanía es a los intendentes. Entonces, es un debate que es importante dar, ¿no? La matriz de decir, bueno, a ver, yo tengo que pagar el IVA. Que compro un kilo de panca, pago el IVA. Compro un litro de leche, pago el IVA. Compro una remera, pago el IVA. Compro una cadenita. Toda esa plata no le viene al intendente. Claro. Le va al gobierno nacional. Ok. El 80% de lo que pagan nuestros vecinos de salto en impuestos, después están los comercios, que pagan IVA o pagan monotributos. El 80% o ganancias, el campo también que lo paga, todo eso no llega a este municipio. Llega si el presidente de la nación distribuye ese dinero. Hace poco hemos hablado acá de que las transferencias de dinero de la nación al municipio han sido muy bajitas. Claro. Entonces, cada vez cuesta más, porque vos tenés mucho que hacer para nuestros vecinos y poco dinero. Y poco recurso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿A qué llegamos con esto? Bueno, con las cajas jubilatorias pasa lo mismo. Hay muchos debates a lo largo después de que Menen hace esta descentralización. Como vos me nombraste, Vidal también como gobernadora y Macri como presidente, ya se rumoreaba que la intencionalidad era otra vez. Sí. Porque, ¿qué pasa? Por otro lado, las cajas de la provincia, como están en desventaja de tener plata, acuerdan con la nación que la nación les dé fondos. Claro. Porque son los que más recaudan, les dé fondos para sus jubilados. ¿Qué hizo este gobierno? Y por eso llegamos a esta situación y esto que vos me preguntás. Dejó de transferirle dinero a las cajas jubilatorias provinciales. Ok. Que es una ley por la cual le tienen que transferir. ¿Qué dijo el gobierno nacional? Otra vez, no hay plata. Ok. Yo no le voy a pagar para que le paguen a sus jubilados provinciales. ¿Perjudican al gobernador? No, en realidad perjudican al vecino y al jubilado del IPS o de la caja de Santa Fe. ¿Para que eso deje de suceder? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué proyectos hay? Volver a que todas las cajas, en vez de pasarle la plata a las provincias, que todo se unifique y que siempre se encargue a ANSES. De todo, de los docentes. De todos, exactamente. De todos los jubilados. En principio uno dice, bueno, no está mal. Ok. ¿Por qué? Listo, somos todos iguales. Ahora, ¿qué pasa? Muchos de los regímenes provinciales, cuando el trabajador está en actividad, les descuentan mucho más de aportes que a los trabajadores que se jubilan por ANSES. Claro. ¿Por qué? Porque después tienen una jubilación un poquito mejor. O un régimen distinto al que tiene ANSES con las mínimas, que como dijimos, el 80% va a la mínima. Acá, en IPS, una docente, como bien dijiste vos, es distinto. Tiene mucho descuento, pero si tiene un sueldo de, no sé, 800 mil pesos, su jubilación no va a ser de 244, 250, como estamos hablando. Probablemente sea de 600 mil pesos o 700. Pero, por eso aportó mucho más. O sea, todos los meses, cuando era trabajadora o trabajador, le descontaban mucho más de aportes que lo que te pueden descontar a vos, o lo que me descontaban a mí en el ámbito privado, o como mi profesión. Entonces, ¿cuál es la inquietud y empieza ahí la alerta de los trabajadores de IPS que están próximos a jubilarse o de las cajas provinciales? Pero está bien, ¿pero vos me vas a respetar? Claro. ¿Eso que yo pagué de más? Porque si me vas a pasar al régimen general de ANSES, pero no me vas a pagar con las generales de la ley de ANSES, y yo perdí un montón de plata. Y además, incluye un montón de otras leyes o de aristas estas cajas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los docentes... Se jubilan antes. Se jubilan antes. Tienen 25 años, con 25 años de aportes y con la edad jubilatoria, pueden jubilarse. Claro, con 25 años y tantos años al frente del grado, pueden jubilarse a los 50. Entonces, claro, se van a contemplar estos regímenes especiales. No se van a contemplar qué es lo que va a pasar. Entonces, hay todo un debate. Aparte, considerando que ya vienen pegándoles porque el FONID, por ejemplo, fue algo que les quitaron y que nunca más les devolvieron. Exactamente. Es una lucha que sigue siendo vigente. Es absolutamente vigente. Y es esto. Hay fondos nacionales, como vos decís, el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Es nacional el FONID. Y ya decidieron unilateralmente, no hay dinero para esto. No se los pagamos más. Entonces, ha perdido el sueldo docente, ¿no? En el caso de los docentes. Por ejemplo, uno que tiene amigos siempre conocidos, o yo tengo amigas que son docentes, y dice, bueno, son como 100.000 pesos menos. Es un montón. Es un montón de plata, 100.000 pesos menos. Entonces, claro, ahora con esto de que sobrevuela la idea y que están en pie de guerra todos los que son jubilados de IPS, porque, claro, les dicen eso. Bueno, ahora vamos a unificar, todos van a ser jubilados de ANSES. Entonces, bueno, pero me descontaron durante mucho tiempo y durante años, mucho más que a un trabajador del privado, por ejemplo. Exactamente. ¿Me van a respetar que me den un poco más de jubilación o me van a dar esa mínima de 200, ¿cuántos? 15.000, 20.000. Sí, 200.000, sí, lo que sea. Ese es uno de las aristas principales. Claro. Sí, se complica. Como digo esto, digo lo otro. Yo creo que nuestro régimen previsional requiere una reforma fuerte. Urgente. Fuerte y urgente. Coincido con eso. Ahora, hay una transición que tiene que ver con respetar ciertos derechos de los trabajadores o quienes en actividad trabajaron. Vos no podés cambiar. Claro, o sea, de última habría que, lo que hablamos siempre, ¿no? Como hacen los países serios, que nos gusta decir eso a los argentinos. Vos podés decir, bueno, para el 20, ¿estamos en 20-24? Sí. Para el 20-50, todas las fuerzas políticas nos sentamos y definimos, bueno, ¿cuál es nuestro mejor régimen previsional para que un jubilado de la mínima o un jubilado que trabajó 30 años no gane por debajo de la línea de la pobreza? Claro, totalmente. Es un debate que hay que dar y sí, claramente es un debate que hay que dar, porque no es que este gobierno solo tiene la jubilación mínima por debajo de la línea de pobreza. No, no. Lo que hablamos siempre, ¿eh? Una lucha de hace 20 años. Entonces, ¿es un debate que hay que dar en serio? Sí. Ahora, vos no podés. Porque si no estamos otra vez. Cada cuatro años, depende el librito, hay retrocesos, hay avances y en el medio de esos retrocesos y avances siempre está la gente que pierde. Entonces, me parece que hay que hacerlo como uno planifica todo, ¿no? En la vida. Uno dice, bueno, este año hago tal cosa, el año que viene hago tal, en 10 años quiero tener mi casa. No es que vos un día para el otro haces todo de golpe y no te importa nada y decís, bueno, después veo. No. Entonces, más en estos casos en donde todo atrás tiene personas, que es lo que vivimos diciendo. Es como que tienen un objetivo que no parece mal, porque pareciera que están atacando el problema real. Hay un problema, ¿no? Diagnosticamos el problema. Existe, sí, existe. Pero no podemos decir, esto es un desastre, tiramos todo por la borda, no importa, de ahora en más. No, o sea, y porque los números me cierran así. Sí, es probable. Pero justamente hay otros gobiernos que no lo resolvieron, no porque no vieron el problema, sino porque no es sencillo de resolver sin dejar a millones de trabajadores de las provincias en una situación de desventaja y de desigualdad. Y esto de perder un montón de años aportados y un montón de cuestiones. Es decir, yo decidí esta profesión, soy docente, estoy al frente de un aula hace 18 años, me reconocen, o de 20 años, me reconocen que es un trabajo que no, que necesita una oxigenación, porque la atención hacia los menores es muy importante, tener aulas como tenemos en nuestro país muchas veces de 30 chicos, sabemos los problemas que tienen los docentes y el mismo docente que cuando los charlaste dice, yo no puedo, mi paciencia ya, ya no voy a dar una educación de calidad. No es solamente pensando en el derecho del docente, porque lo primero que uno dice con Livianda es, yo voy a trabajar como hasta los sesenta y pico de años, ¿no? Sí, está bien, pero cada trabajo tiene su particularidad. Entonces, en este caso, el docente tiene un derecho adquirido, como le puede pasar a la policía o a los médicos, ¿no? Y tienen ciertos plusos, ciertas cuestiones que están reconocidas como derecho laboral. Bueno, no se puede borrar de un plumazo, ¿no? Hay que buscar esa transición, coincido en que debemos pensar en un régimen más homogéneo, pero para eso hay que trabajar en serio y con todos, como digo, todos adentro, ¿no? Es decir, un consenso que permita que sea una política de Estado, ¿no? Sí, claramente pareciera que, por lo menos lo que podemos leer desde acá, es que ataca el problema de raíz. El problema es que en ese ataque del problema de raíz, que me parece que es una buena idea, ¿no? Sí. Taca el problema de raíz para que en un futuro mejoren las cosas para todos, pero bueno, en ese ataque no tiene en cuenta las consecuencias que puede tener hoy, ahora, ¿no? Sí, es como que es algo que se repite a veces en todos gobiernos, ¿no? Dice, bueno, tenemos déficit cero, listo, esa es la alegría de él. Sí, por eso. Por eso te digo que es una práctica repetitiva en ciertos modelos de gobierno, ¿no? Esto, yo dejo afuera nueve cada diez jubilados porque no meto moratoria, pero me cierran los números. Sí, pero como decimos siempre, ¿qué hacemos con esos nueve jubilados? ¿Los ponemos en un paredón porque no pueden comer? ¿No? Sí, los números divinos. Y obviamente que uno quiere que se jubilen teniendo aportes, pero bueno, también tenemos que atacar el trabajo negro y eso viene, tenemos toda una generación de trabajadores que están en la misma situación porque tenemos más del 50% de trabajo negro. Entonces, digo, no vamos a poder resolver de un día para el otro esa situación. Sí, exacto. 50% todavía hoy, 2024, del 50% del trabajo negro. Porque vos no podés decir, a partir de mañana, el que no tiene 30 años de aporte no se jubila. Porque vas a dejar afuera a un montón de gente que hoy sabés que está en la informalidad y no tiene aportes. Y que no se va a jubilar. Y que no se va a poder jubilar si vos no le ponés el criterio de que tenga que tener los 30 años de aporte. Obvio que en algún momento es injusto que la persona que pudo aportar y que de su sueldo le descontaban todos los años aportes, obvio que va a sentir en ese momento qué injusto que es que a mí me descontaban y viene alguien al que por ahí no le descontaron y que cobre lo mismo que yo. Sí, también es un reclamo justo. Entonces, por eso es que son cosas que hay que trabajar. Nadie dice, no, así está todo divino. No, no, claro. Pero cuando vos te sentás a gestionar, ya no es soplar y hacer botellas. Viste que nosotros, digo, esto ya es más como ciudadanos. Nosotros resolvemos todos los problemas tomándonos un café o unos mates, ¿no? Cómo dirigir a la selección argentina, cómo dirigir a la fútbol, cómo podemos gestionar mejor un municipio, me incluyo, cómo podemos ser el mejor gobernador, la gobernadora y el presidente. Pero que no está mal porque no significa que uno no puede opinar. Pero bueno, cuando uno se sienta en esos lugares de decisión, me parece que tiene que tener la certeza y la humildad de rodearse de un montón de gente y de entender que no es real que esto se solucione de un día para el otro, ¿no? Y que hay que, si vos querés de verdad aportar y no solo tener la foto de decir cosas que hacen bien o que caen bien, sino con la responsabilidad de decir, bueno, yo ingreso para dejar algo para que la comunidad esté mejor, ¿no? Para que nuestros hijos estén mejor, como decimos siempre, para que la Argentina esté mejor en un futuro. Bueno, por ahí lo que vos tenés que hacer no es tan grandilocuente o no sos tan protagonista de esa situación, pero uno cree que es lo correcto que hay que hacer. Y que la historia sí va a poner en el lugar de que vos puedas decir, bueno, yo aporté este granito de arena. Y para mí está bárbaro con haber aportado esto. No importa, ¿no? Todo lo demás. Así que me parece que es un debate que hay que dar, el de la descentralización de las jubilaciones, porque también es un problema para las provincias, que están horcadas, que no tienen tantos recursos, porque como te digo, solo reciben el 15% de la masa general de impuestos que paga la ciudadanía, y que entonces también es un problema para la provincia. Porque además la provincia tiene que estar, afronta, esto no es del sector jubilaciones y pensiones, pero también afronta otras inversiones o otros gastos que Nación dejó de aportar, como en tema de educación, en tema de infraestructura. Entonces, todas esas inversiones, a uno no le gusta que le diga gastos, pero todas esas inversiones o gastos, las absorbe. Tienen que gastar, es una realidad igual, pero sí. Los absorbe provincia y provincia tiene recursos finitos. Exactamente. Y si los recursos de Nación no van a llegar, en algún momento la provincia va a colapsar. Yo vuelvo, viste que hablamos mucho sobre las cosas que están mal y hay que resolver. Si vos, el 80% de tus ingresos, del ingreso del país, lo tiene la Nación, pero las provincias y los municipios tienen que brindar los servicios. O sea, lo que ha sucedido a lo largo de la historia es que se han descentralizado los gastos, es decir, se les ha delegado a las provincias y a los municipios, hacete cargo de la educación, hacete cargo de la seguridad, hacete cargo... Sí, me diste, me largaste el fardo, pero la plata para que me haga cargo te la seguís quedando vos. Y no es solo mi ley, estoy hablando de la estructura. El Estado Nacional se queda con ese 80% de los fondos totales que recibe el Estado, pero le va pasando la responsabilidad de este tipo parche con leyes a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y arreglate, pero yo no tengo problema de agarrar la responsabilidad de lo que me compete, pero si vos no te quedés con los fondos, porque es imposible, ¿entendés? Es muy difícil. Ah, yo voy a hacer eso, claro, te voy a mandar mis cuentas a fin de mes. Claro, es lo mismo, arreglate. Que vos te hagamos acá un convenio, un contrato, las doy, que vos me digas... Te hago así, mirá. La luz y el gas te la paso vos, ponele, ¿no? Y yo me quedo con, no sé, la tasa municipal y ahí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, y yo te voy a decir, dame la plata también. No, no, transferime, te paso mi alias. Bueno, no, no ha sucedido. Por eso son esas reformas estructurales que tenemos que poner sobre la mesa. Que son importantes y necesarias. Tenemos que poner sobre la mesa. Pero bueno, hay que discutirlas o reventarlas. Y no es que es de un día para el otro que se resuelva. Entonces, obviamente que requiere de consenso para que esto no sea un parche, porque si no terminamos así. Yo te paso esto porque veo que me conviene pasártelo porque entonces yo tengo más plata y me da hermoso déficit cero. Claro. Claro, pero otra vez, no es porque el problema lo tenga el gobernador o la gobernadora de turno. Es porque va a dar pésimos servicios y quien se va a joder, como hablamos siempre, los que se jorogan, es la gente. Y es que no se va a poder además. Es la gente. No se va a poder. Y entonces hablamos de educación de mala calidad o de salud de mala calidad. Sí, o de edificios que no se terminan, de infraestructura que no se puede resolver, de cuestiones diarias que no se pueden solucionar. Pero a veces la política está más centrada en ver cómo se saca la responsabilidad y le puede decir, no, es culpa de Eli. Es culpa de Eli. Mía no es porque, y porque no, es culpa de Eli. Y Eli va a decir, no, pero yo no puedo hacerme cargo porque, ah, no, entonces, pero ya te se, te se, las dos, y ahí empieza la gente. No ves que se pelean, ¿a quién le creen? A uno, al otro. Chama, pagamos la tele. Es cansador. Es cansador. Es cansador y lo que importa es que no se resuelve. Que es lo más grave. Que es lo más grave. No, porque digo, se pelean. A mí ya, y qué dice la gente, muchachos, a mí ya no me importa. Y muchacha, ¿quién es el culpable? A mí resolver el problema. Resolvimos este. No, entonces ahí empezamos otra vez con lo que hablábamos siempre, ¿no? Por eso creo que hay que dar un salto de calidad en la política, en cuanto a quienes están dentro de la política, para que en vez de estar pensando cómo pateo la responsabilidad para que mis votos sigan subiendo tengan ganas de resolver los problemas en serio. Exactamente. Bueno, por último, tenemos una última placa porque nos tenés que encontrar que la gente va a cobrar. Sí, claro, nosotros nos vamos por la tangente. Pero traigo, por favor, mandenme un mensaje. Va a caer. Escuchen. Claro, nosotros hablamos de cuánto iban a cobrar en noviembre y ya podemos adelantar un poco que lo que a la gente le importa que son las fechas, ¿no? Exacto. Un poco. Recordemos que siempre las jubiladas cobran por terminación de documento. Este mes también arrancan los 8, que es el día general en que se arranca. El viernes 8 cobran los del documento 0. Pero claro, como cae viernes, ya se empieza a correr algunas cuestiones, ¿no? Ya que siempre cobraba el 9, que es el terminación 1, ahora se pasa el lunes 11. Así que estén atentos a este calendario con la suma de que tenemos un feriado que es el 18. Entonces, todo el calendario de noviembre se corre un poquito. Estén atentos porque no van a cobrar el mismo día que como fue en octubre. Es probable que cobren 2 o 3 días después. Es decir, si cobraron el 9, el 9 estén atentos para no irse el 9. Y más si tienen que ir en remis, como decimos siempre. No, estén atentos a este calendario que por supuesto, Eli, ya la próxima semana lo vamos a estar repitiendo. Sepan que los primeros 2 o 3 lunes del mes nosotros repetimos esto. Arrancamos ahora a fin de mes y lo seguimos repitiendo. Arranca el 8 y termina el 22. Sí, el 22 de noviembre. Pero es un calendario que es probable que no cobren el mismo día sino un par de días después. Y lo mismo después nos va a terminar pasando cuando empiezan las fiestas, ¿no? Son dos meses. En general, en diciembre, en general hasta el año pasado sucedía que adelantan el calendario para que todos cobren antes de Navidad. Vamos a ver cuando nos toque analizar diciembre qué es lo que va a suceder. Por ahora, este es el calendario de noviembre. Estén atentos a que no van a cobrar el mismo día seguramente que octubre y que van a cobrar un par de días después. Bueno, excelente. Lo importante es que cobren. Así que hay que tener en cuenta eso. Y vamos a seguir hablando, obviamente, como siempre decimos, de jubilados y pensionados. Y agradecemos muchísimo a Caro que nos trae toda la información y que además podemos preguntarle siempre por alguna otra cosa. Caro, muchísimas gracias a ustedes. Buena semana. Vamos a un corte de video y te volvemos enseguida.